¡Vale! 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 Mucha gente que no quiere Quiere tener la libertad Que se come en marionetas Va a poder la sociedad Un poco más 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 Vuela, amigo, vuela alto, que nos tiran a bajar Vuela, amigo, vuela alto, vuela alto, un poco más Un poco más, un poco más Un poco más Mucha gente que no quiere, que de la libertad, que se compre Mario Reca, va a poder adominar y un poco más